Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el juego contra México, contra Argentina, no se sabía que por Argentina orgida. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Tremiendo partidazo tendremos, ya que las chivas del Guadalajara se enfrentan al Querétaro. Cracks, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Querétaro. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, y de la información y la mejor previa, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, cuando el equipo de chivas reciba en cancha del Estadio Akron al equipo de Querétaro. Cracks, como sabemos, este partido se va a jugar el día de hoy, a las 5pm hora del tiempo del Centro de México, para que lo vayan anotando y no se lo pierdan. Amigos, este partido lamentablemente, únicamente se verá por la señal de Easy o de aficionados, pero ojo, quédate hasta el final que te diré como ver este partido totalmente en vivo. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Guadalajara, las chivas, bien de vencer a domicilio al equipo de Juárez, 2 a 1, gracias a las anotaciones del Pocho Guzmán y de Carlos Cisneros. Por otra parte cracks, tenemos al equipo del Querétaro, los gallos, como recordaremos, no jugaron su partido ante el Cruz Azul la jornada pasada, pero la jornada antepasada se enfrentaron al equipo de Atlas y terminaron por quedar 3 a 3. Amigos, en la tabla general, encontramos al Guadalajara en la posición número 7, con 7 puntos, mientras que el equipo de Querétaro, los gallos, se encuentran en la posición número 16, con 2 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Querétaro, lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal, por la plataforma de VIX, y dará inicio a las 5 de la tarde, y recuerden, este partido amigos se jugará el domingo. Cracks, no olviden dejar su buen like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. Y terminaron por quedar 3 a 3.